pero pues así funciona ¿quieres que hablemos del juicio de los 7? porque yo lo volví a ver va, sí, sí, sí del juicio de los 7 de Chicago yo la vi esta semana justamente muy buena la verdad bastante buena el guión, o sea son una una pinche joya no, o sea no me gustó que no me gustó enojar o sea, no es que no me gustara es que cumple su propósito el juicio sí, 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 sí por completo la forma en cómo controlan el juicio la gente blanca los partidistas de la derecha en ese momento no los partidistas de la derecha en ese momento cómo controlan el juicio a su gusto o sea, está muy cabrón me gustó las escenas donde están revolucionándose o donde están haciendo sus disturbios eso me gustó me gustó los diálogos que tienen pero respectivamente no me gustaron los diálogos que tienen cuando están en el juicio sino que me gustaron los diálogos que tienen cuando están fuera de cuando están en la sala por ejemplo de ahí mismo dentro del jurado pero en una como habitación ellos solitos que le dice por ejemplo el el más hippie de todos que no me acuerdo cómo se llama el personaje que le dice el que interpreta a Sacha Baron Cohen ¿no? ándale el que interpreta a Sacha Baron Cohen que le dice a Eddie Redmay que creo que se llama su personaje Tom si no mal recuerdo al que le hace de Animales Fantásticos ahí le dice oye pero te cortaste el cabello para venir a ver al juez eso es todo lo que no queríamos hacer o sea es como una es como una forma muy explícita de decir güey o sea estás dejando de ser tú para convencer a una persona de que nosotros no estamos mal ¿no? este las escenas igual donde están en la casa donde ellos estaban todo el tiempo igual me gustan mucho la la escena que más me gustó la verdad fue donde está dando su entrevista y se ve en la tele lo que le dice ah entonces ¿cuál es tu precio? y el vato dice my life y es como ah no no mames o sea está muy cabrón muy bueno la verdad me gustó mucho a mí me gustó la escena que más me gustó fue el final la película va creciendo creciendo como que en un momento se mantiene y ya cuando se fue todo cuando se fue todo al carajo sube otra vez la película y se queda hasta ahí arriba es lo que más me gustó sí y la escena como tú dices entre las rebeliones y los disturbios me gustó muchísimo que pusieron escenas reales bueno de las escenas reales de los disturbios eso se me hizo un detalle entre las escenas recreadas sí sí a mí también me gustó eso sí por completo la actuación de Sasha Baron Croyd me gustó un buen la actuación de Eddie Redmayer que también me gustó un buen la dirección se me hizo muy floja o sea no floja se me hizo muy acertada hacia lo que quería contar lenta sin movimientos de cámara rápido este sin paneo sin sin zoom in sin zoom out este muy estática la cámara el color igual como muy estático como que no cambia mucho este pero lo que te digo que más me gustó fueron los diálogos los diálogos es una pinche joya es como la de sabes cómo se me hizo nada que ver o sea el tema nada que ver pero los diálogos se me hizo mucho como la de los siete más odiados de este Cuenti Tarantino que los diálogos es todo es o sea por el diálogo no tiene ni nada que ver el diálogo son temas completamente diferentes pero el diálogo o sea la conversación que tienen entre uno y otro y cómo se lleva este esta pelea constante con los jueces y entre ellos mismos me gustan bueno o sea es como de no mames muy bien hecho Aaron Sorkins mis respetos como guionista no sé si sea todo el guión porque los ocho más odiados de Tarantino literalmente todos el guión porque pasa en una sola locación y eso se trata de la película de ver cómo estos matos interactúan entre ellos aquí lo que me gustó más sí bueno sí tiene razón no olvido lo que dice es que aunque pasan en diferentes lados quieras o no lo más importante es lo que ellos están platicando entre ellos y entre ellos y el juez siento que no porque no importa porque desde el principio ya se establece que van a perder o sea desde el principio están diciendo estos patos los vamos para exhibirlos y para hacerlo legal vamos a traerlos pero no va a funcionar ordenada porque al final el control lo tiene el juez y los jurados y los abogados también están comprados entonces sí es que está complicada la película porque yo creo que desde el principio ya sabían que iba a pasar entonces al final estuvo muy acertado sí sí ah sabes que me gustó mucho la escena de el cómo empiezan a pasar noticias el cómo empiezan a pasar los revueltos la muerte de Kennedy el renuncio de Nixon o sea todo eso ah su madre me encantó fue como de no mames bien que buen inicio de la película y después el inicio es muy rápido así como de te cuentan todo el pedo en qué estamos con texto de la película y pum lento lenta la película lenta ajá porque la primera vez que la vi ni siquiera entendí en qué contexto estábamos ah ok me guía un poco por las panteras negras que salen también en forest go y aquí más o menos va por este mismo va por este mismo rumbo pero allá después de ver un video de contexto y verlo otra vez ya me quedó más claro pero si hubiera tardado un poquito más en explicar qué onda porque el inicio sí cae de golpe sí muy rápido de hecho si no pones atención al principio sí inicias la película sin contexto y es como de ajá güey que estamos viendo pero a mí me gusta mucho esa época en Estados Unidos en específico me gustan mucho las películas de esa época en todo lo que son 50 a 70 a 79 por ahí 50 a 79 me gustan mucho esa época en todos los ámbitos en lo político en lo en las revoluciones que hubo hippie en todo lo que hubo de la música en todo lo que hubo en el cine en Hollywood estuvo muy cabrón este por eso creo que le agarré un poquito más de cariño a la película o sea como que me gustó un poquito más de lo que de lo que en realidad me debería de haber gustado ¿no? sí está muy buena sí está muy buena no creo que gane mejor película pero sí se va a llevar por ahí uno o dos premios por ahí yo creo que Sasha se lleva un Oscar sí yo también yo también creo que Sasha se lleva un Oscar y yo creo que Aaron Sorkins que es el guionista se lleva el Oscar a mejor guión pero no puedo decirlo porque no he visto todas o sea no he visto Nomadland que también está nominada a mejor guión no he visto no he visto todas entonces contra Nomadland le apostaría a José le apostaría al juicio de los 7 yo también yo también al juicio de los 7 la verdad o sea está muy chingón el guión entonces sí y pues es todo está Netflix dirigida y escrita por Aaron Sorkins buena película si eres abogado te va a gustar si te gusta la política de Estados Unidos te va a gustar ¿no? es que los abogados casi no hablan no están de juguete literalmente es como un teatro y todo ya está actuado bueno todo ya está escrito ya está escrito en la peli no, no, no en sí el evento que pasó en el juicio en el juicio real en la película nos dicen que ya estaba todo pactado entonces estos vatos nada más van a ser acto de presencia y ya básicamente básicamente yo digo por cómo intentan defenderse ellos tal vez es un buen punto de está está buena no sé hay mucho de qué hablar si quieres hablamos más de ella y ahorita que hagamos el en vivo de los Oscar y ahorita